Y aquí estamos en el diamante Y más allá Loma de Cuervo Y ya llegamos a Loma de Cuervo Paisanos Saludamos a Martín Reyes Queremos ver a nadie sentado, aburrido o en el Facebook Sando el perfil de su ex-tóxica Ey, no mames Queremos que te diviertas, bailes, goces, grites, saltes, te exites Ey, no, 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 eso no Queremos que simplemente pases una noche sensacional Porque como siempre, sonido cumbia estéreo Ya está más que listo para proyectarte la música que a ti te gusta Lo que tú quieres es escuchar y bailar Sabemos lo que te mueve Somos lo que te mueve Trae la mejor música Cumbia Salsa Cuadacha Electrónica Y mucho más Somos el sonido que está de moda Somos el único, el inigualable, el original, sonido Cumbia estéreo, cumbia estéreo Dando corazones y a todo México Tonte a disfrutar Señoras y señores No queremos ver gente aburrida Aunque los chavos se nos pongan divos Esto es el único Sonido cumbia estéreo Todo el estatutico ya está listo Los casi guapos Para que tú te diviertas como nunca antes Iniciamos Iniciamos Adelante Antonio Martínez Es hora de seguir conquistando corazones Esto es cumbia estéreo La potencia joven Desde tiros mexicanas Llega el sonido Desde el JPTP Guerrero México Iniciamos Caballero Caballero Para que nos vamos un poco S Caballero Caballero ¡Cállate! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una presión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me metía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Que no me diste a mí Que llorara por ti como yo ¿Nos también? En la sierra ¡Gracias! 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 ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Amos y caballeros, señoras y señores, y también más amigos nuestros, seguimos. Amos y caballeros, señoras y señores, y también más amigos nuestros. Amos y caballeros, señoras y señores, y también más amigos nuestros. Amos y caballeros, y también más amigos nuestros. Amos y caballeros, y también más amigos nuestros. ¡Gracias! 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 Será por tu culpa Si te encuentras colgado de un árbol Será por tu culpa Porque tú me dejaste la entrada A esa bolsa de mar Si te encuentras Si te encuentras colgado de un árbol Será por tu culpa Porque tú me dejaste la entrada A tu corazón Si de nada sirvió el condominio En mi alma te dice Con paredes de puro cariño Y sin viento de amor Si me encuentras colgado de un árbol A nadie le digas Porque no hay quien no sepa Que loca tengo la razón Si mis fuerzas o mil sufrientos Te dieron el cielo Pero tú no valúes De lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol Verás enviando brillar el amor Por verte de piedra hasta tu cuerpo Más fuerte se unida Me diste dolor Si me encuentras colgado de un árbol A nadie le digas Porque no hay quien no sepa Que loca tengo la razón Si mis fuerzas o mil sufrientos Te dieron el cielo Pero tú no valúes Más muerto 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 ¡Vamos, caballos, abrazos! 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 ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos, abrazos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hoy para la noche vengan todos ustedes la sola familia presente esperemos que la estén pasando bien gracias por ahí nuestros amigos sonido y exterio vamos a avanzar por ahí con estos vecinos para que todos ustedes disfruten con el propiedadísimo el original el internacional el nacional lucha lucha el señor el austere el tan hermoso desde el callejero el guerrero está hermoso con algo bonito de mi sexuera de esa manera compadre suelta quince quince uno dos tres otra vez un un ¡Gracias! 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 ¡E foreste, foreste, foreste! ¡Oh, n Pre viernes! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. No se pide la vida, escríbete y no te pide, para que te haya que pide, como vende de una irma, de una campeonata, escríbete y no te pide, para que te haya que pide, con la venta de una irma, es mi gran prioridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, exacto, rico! ¡Oye, exacto, rico! ¡Oye, exacto! 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 ¡Oye! ¡Oye, exacto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No te puedo quedar Desaborando un beso Porque voy a enamorar Siempre que no puedo No te puedo quedar Desaborando un beso Porque voy a enamorar 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 Regresamos ¡Aquí está! 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 Siempre me encuentro de ti Siempre me encuentro de ti Yo no te puedo olvidar Ando llorando por ti Yo no te puedo olvidar Ando llorando por ti No es que te me dejaste, no es que te me dejaste Ando llorando por ti, yo no te puedo olvidar Ando llorando por ti, yo no te puedo olvidar Saludos, pa, excelente, para el equipo Buenas noches, mis amigos de Dios Jesús, que se levanten, que se levanten Y la animación es bueno, y el consejo del Poderado Bueno, pues, bienvenidos a los caballeros, amigos nuestros Bueno, pues, bienvenidos a la música, bonita y sabrosa A toda la gente, bueno, pues, que hoy nos sintoniza Amigos nuestros, seguimos adelante, seguimos avanzando, nos vamos Convíquese lo dirigido, dile, y lo vas a ver en grata Tú pensaste que yo iba a llorar, nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar, pues mi amor no me gusta rogar Si quieres, te agradezco con sinceridad, pues sabes vivir bien Si quieres te puedo regresar, las caricias que ayer te robé Y dile cuando lo vas a ver Lo vas a ver Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer, ya tendrás que acordarte de mí Que te vas a arrepentir Que te vas a arrepentir Yues preciaste la oportunidad que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar De mi parte las gracias te doy Y después encontré esa ilusión Que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver ¿Qué te vas a arrepentir? Cuando te amas ella tendrás que acordarte de mí ¿Qué te vas a arrepentir? 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 En nombre de señores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piense que el juego con el amor Voy a apartarte, soy feliz y como yo Aunque aquí en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Y en mi pecho no me landa el corazón Yo no olvidaste el corazón ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!